Saludos, saludos. Ante todo, felicidades. Qué fin de semana tan bueno para ti, tan lindo, tan inesperado, porque se ha convertido esta película en la más caquillera en la historia del cine puertorriqueño. Es increíble. Aprovecho para enviarle saludos a ti, a Lili y a Raúl. Y te digo que ha sido increíble el apoyo que me ha brindado mi tierra de Puerto Rico. Estoy muy agradecido con mi gente boricua. No tengo palabras para agradecerles ese gran apoyo que me han brindado. Pues por primera vez entro a una nueva faceta en mi carrera y arrancamos con el pie derecho. Así que muchísimas gracias a toda mi gente de Puerto Rico. ¿Te imaginabas que iba a ser este éxito, Dary Yankee? ¿Te imaginabas que iba a ser este éxito? 96 mil personas acudieron este fin de semana, de verdad, haciendo historia. Yo tenía una idea que la película iba a impactar porque había un vacío que nadie se había atrevido a llenar. En términos del contenido de esa película, pues estamos trayendo un problema social a la luz pública y a la pantalla grande con un mensaje muy positivo. Pero a tal magnitud sí que no me lo esperaba. Aras, ¿cómo tú estás envuelto en la película? Tú eres aparte de productor. ¿De verdad que te involucraste en lo que era la película 100%? ¿Esto quiere decir que Dary Yankee va a producir otras películas y él quizás estar a cargo de la producción de otras películas con otros artistas que no necesariamente estés tú en ella? Sí, se me da la oportunidad, claro que sí, soy productor ejecutivo, la gente ya sabe que soy un empresario y me interesa seguir produciendo el cine, me interesa seguir actuando, pero mi pasión es la música, tú sabes, vivo apasionado con la música. En el CD de Talento de Barrio hay tremenda música, así que para todos los seguidores de Dary Yankee ya salió también mi nueva producción, pero sí, estamos abiertos a seguir produciendo el buen cine y el cine de Puerto Rico también. Tú interpretas a Edgar Dinero, que es un muchacho que vence muchos obstáculos y tentaciones y que pasa muchísimas cosas en el barrio, me imagino, me imagino, porque no lo he visto. ¿Es algo así? Sí, el joven es jefe de los negocios ilícitos dentro del barrio, pero una vez descubre que tiene un talento dentro de él, sale del mundo de las calles y empieza la persecución de su pasado y empieza la lucha entre las buenas decisiones y las malas decisiones. Es una película con un drama y lo más importante, que tiene un mensaje bien real. Darían, que cuando califican la película que es de PG o R, ¿cómo esta salió? Bueno, yo la clasifico entre clasificada R, pero todavía no tiene clasificación, no se la han dado, pero yo entiendo que el contenido es un contenido muy real, es un contenido fuerte, como yo dije, le dije a todos los padres que llevaran a sus hijos con supervisión y que le explicaran cómo es que uno vive dentro del barrio. Son sucesos que hay jóvenes en estos momentos que lo están viviendo, niños que atraviesan a través de él, y tal vez por la crudeza y por lo real que es la película, pues es un poco fuerte. ¿Tus hijos la vieron, verdad? Sí, la vieron y he tenido una felicidad. Óyeme, y los padres de todos los sitios que la han visto, todo el mundo me ha felicitado porque todo el mundo dice yankee, en realidad la película es ruda, es cruda, pero cierras con un mensaje bien fuerte para la juventud. ¿La puedes ver ya en Estados Unidos o cuándo la vas a poder ver en ciudades como Nueva York, Miami, quizás Chicago, Los Ángeles? Ya a mediados de septiembre sale la película para acá, los Estados Unidos, igualmente en Sudamérica, en México, que también estamos trabajando para licenciarla para allá, y en República Dominicana, así que por las noticias que han salido a nivel mundial, que rompimos récord de venta, pues me han caído muy buenas ofertas, y todo el mundo está llamando de diferentes países para presentar la película. Oye, lo tuyo... Quería preguntarle, ¿cuánto costó hacer la película esta más o menos? Daría, quisiera, es un low budget film, lo que se llama, más o menos, ¿cuál fue el precio de hacer la película completa? Dentro de películas independientes creo que contamos con un budget muy bueno, entre el 1.5, que fue lo que este servidor pues invirtió en la película, pero si la comparamos con films de Hollywood, que le dan unos budget de más de 20 millones, pues somos unos, somos muy pequeños, pero lo bueno de todo es que, a pesar que es una película independiente, ya estamos compitiendo a nivel de ventas de taquilla con los blockbusters grandes de Hollywood. Que lo bueno que puede ser que recuperen el dinero, porque 1.5 millones es más o menos lo que cuesta una película de los budget en estos momentos, hasta 3, 4, 5 millones de dólares es una película así y si le ha ido también, ojalá que le vaya muy bien, en Estados Unidos también, felicidades Daría Yankee y quizás pudiéramos ver más películas de él. La más quería ver, las escenas que te costaron trabajo, porque lo tuyo es la música, pero ahora como actor, ¿qué te costó trabajo hacer en esa película? Pues sinceramente lo que he dicho, las escenas de romance, pues es una transición yo de músico, actor. ¿Pero qué haces? ¿Besas? ¿Haces el amor? ¿Qué pasa en las películas? Sí, el besar a otra mujer frente a las cámaras, pues se me resultó un poco incómodo, estuve muy tímida en esas escenas, pero luego fluyó con mucha naturaleza la... Oye Daría Yankee, si tienes problemas para la próxima película, necesitas algo que haga el papel de besar a alguna mujer bien, yo puedo hacer el papel, no hay problema. No, tranquilo, que ya para las otras estoy listo, ya aprendimos. Oye, gracias por estar con nosotros y suerte. Suerte. Gracias hermano, saludo a todo el mundo. Gracias. Gracias, amor, un beso y felicidades. Que sigan los triunfos, qué bueno, qué bueno. Bueno, cuando regresemos, viola, sí, violadorán.